Estamos como siempre aquí con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo para tratar los temas de interés del deporte local y regional. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. Gracias por acompañarme. Seguimos acá en el show del deporte. Esta semana me acompaña el profesor Johnny Maestre. Él es el presidente de la Liga de Natación del Departamento del Cesar y le doy las gracias al profesor Johnny. Bienvenido al set del show del deporte por acompañarnos una vez más. Vamos a tratar aquí temas interesantes con respecto a su deporte preferido. Usted, además de ser presidente de la Liga, es también el entrenador de esta misma Liga del Cesar. Entonces le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge Luis. Gracias por la invitación. Sí, pensando en... Todo esto se está haciendo por la natación, para que la natación despegue en el departamento del Cesar. Solamente no vamos a trabajar por Valle de Pares. Estamos pendientes de abrir la natación en todo el departamento, en todos los municipios. Me ha dicho usted, profesor Johnny, de que usted no quiere estar aquí como presidente de la Liga, que lo suyo es dar su conocimiento a los muchachos, ¿no?, como entrenador. Pero quiere que ya cuando vea que la Liga esté organizada, que hay personas que estén en condiciones, tengan la voluntad, la disposición, estén disponibles para ocupar un cargo en la... Como presidente de la máxima rectora de la natación en el departamento, usted se hace a su lado y se va a dedicar a lo que usted sabe, a lo que le gusta a usted más que todo, pues a enseñar a los niños a nadar. Yo estoy pendiente que a lo que esté bien organizada la Liga con su oficina de 50 metros olímpica y organizar bien la oficina de natación de la Liga, yo dar un paso al costado para que la Liga los cojan unos dirigentes que vengan preparados, especialmente que sean padres de familia de los nadadores. Es importante, ¿no?, que esté incluido de una u otra manera, pues, tanto puede ser como positivo, no sé pronto qué parte negativa puede tener, ¿no?, de que los padres de estos niños deportistas también hagan parte de la Liga, ¿no? qué más que a ellos les duele y que están interesados en que la Liga salga a flote, que dé buenos resultados, porque hay niños, hay sus hijos, están ahí, hacen parte de la Liga, son deportistas, de que oye disciplina, no solamente la natación, porque sé que hay padres dirigentes en el patinaje, también lo hay, en el fútbol, casi en toda la disciplina deportiva tenemos los padres de familia que hacen parte de la Liga, de su respectiva disciplina, donde los niños están ahí, sus hijos hacen parte, son deportistas, y ellos le ponen el mayor empeño e interés porque quieren que la Liga esté fortalecida para que sus hijos, desde luego, lleguen a ser buenos deportistas y tengan el respaldo de la misma Liga también y puedan salir a las competencias nacionales y, ¿por qué no?, internacional. Esa es la idea, pues, de toda manera que tiene usted, profe, de que se estén preparando, ¿no?, los padres de familia que usted tiene ahí enseñándolo, que están haciendo, digamos, el curso, la preparación, estén preparándose porque ante colesportes, para ser directivo de una Liga, hay que tener, ¿cierto?, si no es, si no es profesional universitario, tienen que tener unas horas, uno, de hacer unos cursos de capacitación, que es lo que se le exige, como administración deportiva, algo que le permita ocupar un cargo allí como directivo de una Liga en cualquier disciplina deportiva de nuestro país. Sí, señor. Tiene que tener un curso de 40 horas mínimos como dirigente deportivo. Ya lo están haciendo varios padres. Eso tiene que estar soportado, desde luego, ¿no?, con el certificado que da la Coldeportes a través de los diferentes seminarios de capacitación que hace Coldeportes en todo el país. Es importante, la verdad que sí, para uno llegar allá a ocupar un cargo dentro de la Liga. Si no se es profesional, repito, si no se tiene un título, un cartón como profesional universitario, por lo menos, pues, hay que tener esas 40 horas de capacitación de seminario como administración deportiva. Ese conocimiento para poder llegar allí y, desde lógico, tener los conocimientos, cómo se va uno a desempeñar y cuáles son los requisitos. Cuando uno se es dirigente y se hace parte de una Liga, el compromiso que se tiene, el comportamiento, cuáles son los alcances y todos los conocimientos que se debe tener para llegar a ser parte de una Liga Departamental, de cualquier disciplina deportiva. Y eso es importante. Ya acá el profesor Johnny nos está diciendo que hay unos padres que están allí haciendo el curso porque la idea de él es, ya lo he dicho varias veces, él no está interesado en llegar a ocupar este cargo como presidente, durará mucho tiempo ahí atornillado como presidente de la Liga de Natación. ¿Quiere que otros vengan a aprender para que él pueda, pues, desempeñar su carrera o su profesión, su conocimiento como entrenador departamental? Sí, es que el deporte, el deporte en Colombia está falto, es de dirigentes. Entonces, si en una Liga no hay buen dirigente, los niños, los deportistas se pierden. Entonces, hay que formar más dirigentes para que pueda sobresalir cada deportista en sus ligas. En conclusión, si no hay buen dirigente de una Liga, los deportistas se pierden. No salen a campeonatos, no se realizan campeonatos internos, campeonatos externos, porque falta la dirección. Así es, profesor. Vamos a ir a un breve mensaje comercial y ya regresamos con más acá en el chat. Nuevos y mejores escenarios deportivos. Una acción efectiva del gobierno lo hacemos mejor para impulsar el nivel y la competitividad de la práctica deportiva en el Cesar. Yo he mejorado mis marcas personales, incluso hasta en los entrenamientos. Ha sido un cambio bastante notable. Todos los cambios han sido positivos, todos los beneficios han sido de una manera notable. Por el deporte, lo hacemos mejor. Tú soñaste con estas obras. Buses del sistema de transporte. Urgencias y hospitalización G.A. San Martín. Cena étnico. Vía Pepe Castro. 22 mil estudiantes beneficiados con parques diversión con la primera. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valledupá. Siempre adelante. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto. Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta en Valledupar. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar Cesar. O puede. O puede. Deportivo Rulato Publicidad. Impresión. Sublimación de alta calidad. Impresión digital. Bordados. Todo en estampados. Uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 570-9910. Celulares 315-758-2032 y 315-737-5908. Calle 17, número 980. Deportivo Rulato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente. Señores, aquí el Cesar. El show del deporte. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos acá en el show del deporte originando desde el estudio 1 del canal CNC. Estamos en directo. Como siempre, tratando los temas de interés del deporte local y regional. Con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Me acompaña esta semana el profesor Johnny Maestre. Es el entrenador y a la vez el presidente de la Liga de Natación del Departamento de Cesar. Profe, bueno, entremos en materia. Recientemente se acaban de terminar lo que dice el gobierno departamental. Los primeros juegos intermunicipales. Donde también se tuvo la presencia allí en el escenario de... Estamos viendo acá lo que es el gran complejo acuático, ¿no? Que le quedó a Ayupar con respecto a los pasados juegos bolivarianos que se hicieron aquí en nuestra ciudad en el año 2022. Sí, el pasado mes en julio. Ya hizo un año que Ayupar fue sede, epicentro de estos juegos bolivarianos. Donde tuvimos la participación de 11 o 12 países. Entonces, le quedó este escenario que ya tiene su cubierta, al fin, porque para los juegos se hicieron así únicamente con el agua, la piscina. Pero ya gracias a Dios tiene la cubierta este magnífico escenario deportivo que es la piscina olímpica. Esta piscina, profe, tiene las medidas olímpicas establecidas, ¿no? Sí, es reglamentaria. Es una piscina de alto rendimiento. ¿50 metros tiene de largo? 50 metros de largo por 25 de ancho. ¿Tiene cuántos? ¿7, 8 carriles? Tiene 10 carriles. 10 carriles, correcto. Me gustó, estuve de presente, tuve la oportunidad de ver allá a estos niños. Cuéntenme las condiciones o el estado, el nivel de estos niños que participaron allá en estos juegos intermunicipales acá en Valledupar 2023. Bueno, es aceptable por la falta de escenarios deportivos que tenemos, sobre todo la natación. Donde los clubes tienen que estar alquilando las piscinitas que hay en el mismo Valledupar, la falta de los mismos entrenadores, monitores en la natación. Entonces, a partir de cuando le entreguen o le faciliten la piscina a la ley de natación, tiene que crecer más. Eso es fundamental, que la piscina, la natación crezca a partir de la entrega de la piscina para que los niños hagan sus entrenamientos y se formen escuelas, escuelas de natación. Escuelas de formación y formación de natación, claro. Claro, para todos los niveles, todos los extractos. Eso esperamos. Profe, ya quedó totalmente concluida el trabajo acá en el complejo acuático. ¿Usted le faltan algunos detallitos? Bueno, yo estuve charlando con el secretario del Departamento del Deporte, el doctor Alejandro, y me comenta que dentro de dos meses nos hacen entregas o nos facilitan la piscina para los entrenamientos, porque faltan todavía detalles de jardinería y mucha pintura todavía, pero esperamos, esperamos, porque ahí ya el techo permite muchos horarios para entrenamientos, ya que nunca nos va a dar el sol. Si es de noche, también podemos entrenar, porque tiene una buena liminaria. Y entonces, pues, esa es la idea, ¿no?, de que ya no va a haber excusas, de por qué no hay aquí buenos nadadores, porque ya está la piscina olímpica, con las medidas olímpicas reglamentarias, que se le van a dar a la liga, ¿cierto? La liga la va a manejar, va a ser operador la liga directamente. Hasta ahora no les puedo decir si es la liga. No sé si es la gobernación o es la universidad. No sé, no sé en realidad. Bueno, si les pienso lo lógico, ¿no? Como están en terrenos previos de la Universidad Popular de Gisar, posiblemente lo peor va a ser la liga. Se la va a entregar, digamos, a la universidad, y ya la universidad tendrá un acuerdo con ustedes, con la liga, ¿no?, va a ver cómo se van a hacer las cuestas, los acuerdos para que los horarios, a qué hora, y la liga la que va a distribuir los horarios con los clubes. Pienso que va a ser así, ¿no? Debe ser así, porque para que tenga un buen manejo la piscina. Es correcto, sí es. ¿Y el cargo del mantenimiento de la liga, de la piscina, va a estar a cargo del departamento, o es la universidad? Eso es lo que está por definirse. Si es la universidad o es la gobernación. El mantenimiento de una piscina es costoso. Usted sabe perfectamente eso. Profe, yo le pregunto, usted, como persona conocedora de amplio recorrido en la natación, que tiene su propio club, ¿qué otros municipios, que sepa usted aquí, lo más cercano a Ayupar, tengan piscina? Bueno, sí, tengo conocimiento porque he ido allá. El municipio de Codazzi tiene una piscina, pero es de un club, de un club social, creo. Es un club social, pero hace falta un profesor, un monitor, un entrenador en el mismo municipio. Claro, no lo hay. Hay un entrenador que va una vez a la semana. De aquí de Ayupar. De aquí de Ayupar, pero no va a lograr los objetivos que se deben de, como municipio, pues. Entonces, el doctor Alejandro quiere que se formen más monitores en todos los municipios. Y se estuvo charlando con los que vinieron en representación de los municipios ahorita para el campeonato intermunicipal, para ver si le piden a la liga o al entrenador de la liga que vaya en unas oportunidades por municipio a formar monitores. Es la única forma para que la natación surja. Y hay varias piscinas, pero son privadas. Pero por ahí se comienza, por las piscinas privadas. Se alquilan para que se pueda desarrollar la natación. Sí, porque creo que es lo más cercano, lo más promediado, y lo mejor es eso de que la liga debe tener varios promotores. Y los que están acá en sus clubes, ¿no? Porque hay muchos clubes aquí particulares en Ayupar que están bien, que están organizados, ¿cierto? Están ligamente conformados, constituidos. Sí, claro. Pienso que sí. Entonces, y que ellos, los entrenadores de estos clubes, de pronto por la experiencia y el conocimiento, pueden trabajar también con el departamento, con monitores, e ir a, y desplazarse a los diferentes municipios a dar esas charlas. ¿Aguachica tiene piscina? ¿Bosconia, si hay piscina privada también ya? No tengo conocimiento si en Bosconia o Guachica hay piscina. Debe de haber privada. Debe de haber privada. Sé que hay, casi todos los municipios tienen piscina privada. Correcto. Eso es lo que yo le he investigado. Que son más o menos de 10 metros, 12 metros, pero ahí se puede hacer un trabajo. Ahí se puede comenzar. Es lo mismo como comenzó aquí en Bayou Park, sin piscina. Exacto, sí es. Entonces, la de Confajesar, pienso que también que el club, que hoy en día, Copején, que allá trabajan, creo que son dos personas que conozco, hace muchos años vienen trabajando allá en el club Copején. La Teneo también tiene su piscina. La Teneo Rosario, creo que hay también, las El Quilán, en fin, también trabajan. Porque, ya que se lo hemos hablado, profesor, los colegios o las instituciones educativas, ellos son los que dicen clubes promotores de deporte, como se llamaba anteriormente, ¿no? Claro, claro. Porque pueden tener toda la disciplina deportiva, porque ellos son los que tienen el material humano. Ahí estas instituciones manejan más de 2.000 estudiantes en las dos jornadas que creo que tengan, porque antes había tres a la nocturna. Yo no creo que ahora haya educación nocturna, ¿no? Pero las dos jornadas, mañana y tarde, ahí hay más de 2.000 deportistas que deben de, esos estudiantes deben de practicar todas las disciplinas deportivas. Y es allí con los profesores o licenciados de educación física en los que la liga tienen que apoyarse, ¿cierto? Porque ellos son profesores e instructores allá, uno de baloncesto, fútbol. La mayoría tiene fútbol. Sí, lo entendemos porque es el deporte más popular. Pero también ya ahora aquí está ahí la natación. Ya tenemos una piscina aquí disponible que ahora no hay excusa. Y anteriormente lo hacían en Hurtado. Los niños se tiraban desde el puente de Hurtado, incluso encima de un camión, de un carro, porque también hacen el curso de clavado. Yo veo por qué no hacerlo, ¿cierto? Hace rato, pero se ha perdido mucho tiempo donde el gobierno municipal, pienso yo, no sé, o la autoridad acá del municipio, del departamento, de pronto hablando con las personas de defensa civil, Cruz Roja, los socorristas acá del municipio, ¿cierto? Hacer un pozo profundo, buscar la manera de guiar esas piedras para hacer esa modalidad de natación como son los clavados. Colombia tiene campeón mundial de clavadista. Creo que este deportista Omar Duque, a Piduque, me acuerdo, un alto cabellón, cabello largo, que ha sido campeón mundial de clavado. Entonces aquí tenemos en Valladupar esa oportunidad que nos dio la naturaleza de tener una piscina natural como es ahí abajo del puente de Hurtado. Muy peligroso. Si ya se ha llevado varias vidas, sí, correcto. Pero también hay personas que se han tirado un poco de irresponsabilidad, ¿no? De ellos mismos, también se han tirado de una zona sin conocer el pozo donde están las piedras y han quedado allí, lógico. Se han perdido hasta después de dos, tres días y las personas expertas que ya conocen esos recovecos del puente de Hurtado ahí debajo, lógico, han conseguido esas personas ya fallecidas, ¿no? A los dos, tres días. Pero pienso que haciendo ese trabajo de pronto de buscar la manera que los escondiste, esas piedras, para convertir el puente de Hurtado o ahí debajo del puente de Hurtado del Río una buena oportunidad para practicar el clavado para aquellos muchachos que les gusta este deporte que pues sigue de extremo, ¿no? Porque el clavado de altura es un deporte extremo y ahí podemos conseguir. Hemos dejado, hemos perdido esa oportunidad de tener deportistas que se han dado a conocer a nivel nacional y por qué no internacional en el clavado y que hay una piscina natural durante muchos años. Ya hoy en día, pues, con el tiempo, con todas las cosas, está muy seco, ¿no? Por rato se llena, se crece el río. Pero es la oportunidad de hacer un trabajo allí de quitar esas piedras y convertir, repito, ese espacio ahí del puente de Hurtado en una piscina natural para poder conseguir buenos clavaristas. Pero bueno, aquí tenemos ya como el profesor Johnny, que es una persona ya con la experiencia que tiene y hay muchos también que conozco, compañeros, amigos que vienen trabajando acá en la natación. El profesor Juan Carlos Tejada, que es uno de los que yo conozco, que tiene también su propio club y hay muchos, muchos compañeros, ahora se me escapa el nombre de poderlo mencionar, pero que sé que tienen ese compromiso que vienen trabajando hace muchos años en la natación. Valencia, que tiene, el dueño del club Nadar, tuvo buena participación ahora en el intermunicipal. Correcto. Bueno, profe, entonces creo que en esta disciplina de natación, Bayupar, pues se llevó los honores, ¿no? Sí, claro. Muy bien, muy buena la participación. ¿Y qué otros municipios que usted sepa, se acuerde, vinieron con natación? Bueno, estuvo La Gloria, Becerril, Chirichimichagua. Pero ya ellos son como honadores naturales, de aguas abiertas. Vinieron unos, unos muchachos de aguas abiertas, de piscina. Le falta la técnica, me imagino. Le falta la técnica, claro. Hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos, pero son buenos. Sí, se puede decir que, que nadan. Nadan, sí, porque ya ellos lo han hecho ya en sus ríos. Sí, lo hacen ahí en lo que es ríos y lagunas. Es correcto. En las ciénagas de esos municipios, sí es. Entonces ya ellos le falta la técnica, de pronto la mariposa, pecho y esas cosas, ¿no? Porque hacen ellos de pronto una buena natación libre, ¿no? En el estilo libre. En el estilo libre, pero ya lo que es espalda, pecho, combinado con cualquier otra cosa, falta unos técnicos como usted, profesor, que tengan conocimiento para que estos niños puedan llegar a ser buenos nadadores. ¿Y por qué no? Vayan a representar a nuestro departamento y a Colombia, también lo digo siempre en cualquier evento internacional. Estamos dialogando con el profesor Johnny Maestre, él es el presidente y a la vez el director técnico de la selección del Cesar en la natación. Vamos a unos breves mensajes y ya regreso con ustedes en el show del deporte. Nuevos y mejores escenarios deportivos, una acción efectiva del gobierno lo hacemos mejor para impulsar el nivel y la competitividad de la práctica deportiva en el Cesar. Yo he mejorado mis marcas personales, incluso hasta en los entrenamientos. Ha sido un cambio bastante notable. Todos los cambios han sido positivos, todos los beneficios han sido de una manera notable. Por el deporte lo hacemos mejor. Tú soñaste con estas obras. Buses del sistema de transporte, urgencias y hospitalización G.A. San Martín, cena étnico, vía Pepe Castro, 22 mil estudiantes beneficiados con parques y diversión con la primera. El gobierno de Medio Castro marca hitos de ciudad. Medio Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valledupá. Siempre adelante. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto. Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos, local cincuenta y nueve, centro comercial, unicentro. Contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta en Valledupar. Restaurante restaurante el don de nato. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis. Deportivo cinco setenta noventa y nueve diez. Celulares tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veintisiete cincuenta y nueve cero ocho. Calle diecisiete número nueve ochinta. Deportivo robato publicidad. Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente y siempre lo tendrán presente señores. Aquí el Cesar. El show del deporte. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en el show del deporte a través del canal CNC en directo los miércoles a las ocho y treinta con repetición los viernes a esta misma hora y los domingos a las ocho de la noche por el canal CNC con la dirección de Lenín Marmolejo Grazo. Me acompaña esta semana el profesor Johnny Maestre es el presidente a la vez el entrenador de la liga de natación del departamento del Cesar y me ha acompañado para hacer el show del deporte esta semana. Profesor bueno ¿qué le queda de experiencia que puede usted observar en estos Juegos Intermunicipales 2023 en Valladupar? Te acabaron de finalizar no hace mucho. Bueno la experiencia que tengo es que si se puede hacer natación y masificado porque te puedo decir asistieron casi setenta nadadores y los setenta nadadores se eh cuarenta aproximadamente cuarenta o cuarenta y dos son de aquí del municipio de Vallupar los demás llegaron desde afuera pero masificando la natación vuelvo y repito es la única manera de que puedan asistir a nacionales a torneos internacionales como nos están invitando ya aquí aquí hay una niña que está la niña Luciana Pinedo la niña está metida está metida en la en las siete mejores de Colombia ahí llegó ya las marcas dada por la federación está incluida en las siete mejores de Colombia en su categoría de trece años las expectativas que tienen ustedes en cuanto a participación de nadadores para estos juegos intermunicipales incluso se mejoraron las expectativas pensábamos pensábamos que íbamos a tener menos participantes pero lo ampliamos se amplió la edad para que puedan participar los niños porque aquí hay que hacer primero son campeonatos infantiles de 10 años 11 12 aproximadamente hasta 15 años porque ahí es donde hay la masificación ahí es donde hay que hacer la masificación aquí apenas se está se está aprendiendo a nadar nosotros no podemos realizar torneo de 16 17 18 años porque no tenemos nadadores en esa edad todavía no hemos fundamentado el personal en esa edad tenemos que hacer cambio de datos son las edades menores desde trabajar con las categorías con las escuelas con la formación con el semillero hacer semillero no lo hay todavía entonces hay que conformar la escuela todavía no hay escuela de formación de natación acá en estoy desesperado que me entreguen la piscina tengo un desespero para montar bien unas escuelas vamos a la liga en compañía con la gobernación y la secretaría va a crear unas escuelas completamente gratis pero pero para el pueblo pueblo el que no puede pagar un cursito de natación en los clubes entonces vamos a abrir esas escuelas de natación se va a llamar la escuela de natación de la de la liga en ese ese va a ser el nombre sencillo pero para sacar talento y lo vamos a realizar de niños de 6 años aproximadamente 10 hasta ahí de ahí ahí va a ser la base para trabajar la natación y aquí no importa pues si los niños no saben nadar porque aquí se les va a enseñar ese es el fin el niño llegará ya en cero en cero correcto para que salga en 10 y saldría saldría ya nadando los 4 estilos los 4 estilos esa es la idea correcta claro y el que va a servir para competencia queda queda y da entonces ahí vamos seleccionando niños se van participando a festivales a torneos a copas hasta llegar lo más difícil que son interligas dice usted que no se va a cobrar un este ningún valor ni un costo va a tener para niños pobres escasos recursos de tratos bajos pero no quiere decir tampoco que los niños de que tengan facilidad económica los de los padres que son de tratos 4 o 5 no puedan llegar a esas escuelas cierto no la escuela va exclusivamente exclusivamente la escuela va exclusivamente por ahora para niños para niños que en realidad en realidad en realidad lo vemos que la liga le tiene que donar o la gobernación tiene que donarle lo que es gorro lo que son las gafas incluso hasta el vestido de baño porque cuando el niño el padre de familia está interesado en un curso yo lo he visto va y pregunta cuáles son los requisitos y le dicen gafa ya una gafa cuesta 70 mil pesos un gorro vale 60 mil pesos cómo va a ser ese niño para asistir entonces ya el papá lo retira se le quita la ilusión ese niño queda frustrado porque no va a poder hacer lo que él quiere lo que le gusta nadar o practicar cualquier disciplina deportiva entonces pues ahí si por esa idea tiene usted todas las razones de que son niños de bajos recursos de escasos recursos que no tengan posibilidad de pagar nada ni siquiera una mensualidad para los instructores por el pago del aprendizaje para enseñarse se le dan ustedes como entrenadores a estos niños de natación pero es buena idea y así esto es así deben ser debe ser casi todas las disciplinas deportivas sinceramente que esto lo apoye que se haga cargo de esto el departamento y la secretaría departamental de deportes abrazar acoger estas escuelas y darle todas las garantías a los niños para que vayan allí a practicar a formarse como buenos deportistas en sus diferentes disciplinas en esta estamos hablando de la natación que como usted lo dijo profesor encontró buenos talentos muchachos que se pueden retacar ahí se pueden recatar y que pueden ellos llegar a ser ya formándolos dándoles las técnicas no van a llegar a ser buenos nadadores que le van a brindar seguramente sendas medallas tanto al departamento del César como posiblemente también al país van a ser selección Colombia y por qué no darle medallas en torneos internacionales que es importante entonces esa ha sido pues la idea le deseo profesor muchas gracias de verdad por llegar aquí al show de deporte por compartir sus experiencias sus conocimientos acá en este programa el show de deporte le damos la oportunidad que tiene la liga pendiente en este momento antes de finalizar este año 2023 profesor bueno en el intermunicipal yo pude sacar una lista de preseleccionado para iniciar el entrenamiento se puede decir selección César en natación en diferentes edades pero estamos esperando que nos entreguen en la piscina para poder comenzar con estos entrenamientos diarios que se van a hacer hasta cuando no tengamos el permiso de la de la entrega de la piscina no podemos sacar la propia selección no podría decirle yo al al periodismo estos son los seleccionados de los que nos van a representar al departamento en los diferentes torneos entonces estamos en espera de la entrega de la piscina antes no se puede hacer ningún trabajo no se puede hacer ningún trabajo porque donde se va a las piscinas las piscinas de los clubes acá hay que pagar y se paga por cada entrenamiento dos horas de entrenamiento diario nueve mil pesos por cada niño imagínese usted al mes en cuanto le sale a un padre de familia si pero le pregunto en estos momentos no le darán el permiso acá en el complejo 4 para que haga trabajo no 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 se puede utilizar la piscina esa es la ya quedó establecido por el secretario departamental de deportes por la gobernación la universidad como que dentro de dos meses aproximadamente ah bueno entonces pues si tiene razón ahí se va a estancar se pierde un tiempo no claro son dos meses que se va a perder porque le aseguro que si dicen son dos meses se va a entregar por el final de año seguramente así va a ser la cosa y se pierde ese tiempo que se pudo haber trabajado se puede trabajar con los deportistas con esos niños que tienen talento y la oportunidad que haga el profesor y con sus compañeros sus monitores para enseñarle a estos niños cuáles son de verdad esas ramas esas disciplinas y esas modalidades que se están utilizando en el en la natación profesor muchas gracias por acompañarme por venir aquí por sacar un poco de su tiempo porque sabemos que una persona que tiene muchas ocupaciones y ha venido aquí al show del deporte gracias a usted Jorge Luis por su espacio para divulgar un poco más la natación y con mucho gusto usted sabe que tiene las puertas abiertas acá en el show del deporte a medida que la liga está dando noticias está dando resultados usted será uno de los invitados nuestros acá en el show del deporte el profesor Johnny Maestre es el presidente y el entrenador de la liga departamental de natación pasó en el show del deporte el show del deporte bien amables televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abriendo las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta aquel que crees que ha muerto no ha hecho más que adelantarse en el camino a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hasta una próxima oportunidad el show del deporte gracias gracias a todos a todos a earth todos a te